3, 2, 1, al aire. ¿Desde qué hora hicieron? Desde hace seis años un ambicioso proyecto se gestó aquí, en la Cooperativa 58 del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para ser más precisos, dentro de las paredes de este edificio, donde un grupo de jóvenes profesionales, bajo el anhelo de crear un medio de comunicación que brinde información, educación y entretenimiento, iniciaron este sueño, convirtiéndolo en lo que es ahora Televisión Mundo Canal 53. La historia de Televisión Mundo en Arequipa se inició el 25 de marzo del año 2006, usando solo un micrófono y una pequeña cámara casera, teniendo como set televisivo un reducido espacio, unas cuantas luces, además de una escenografía fabricada ingeniosamente con Corrospun. Una escenografía tan casera que se hizo en base de Corrospun, la cuñada de Frey Lozano hizo el arte muy rápido, un rombo, puso en Corrospun el logo del canal, que lo había pegado en esta pared donde están ahora los archivos, porque ese fue el fondo del set en el cual trabajamos por primera vez y lo hizo días antes de que el programa saliera al aire. Desde entonces y de manera ininterrumpida, la programación de esta empresa televisiva se fue posicionando entre los primeros lugares de la sintonía de señal abierta, apoderándose así de la preferencia de la mayoría de la población arequipeña, ofreciendo durante estos seis años programas con alto contenido informativo, educativo y de entretenimiento, que orientan a la población para generar una opinión responsable en todos los televidentes de la ciudad blanca. Seis años empezamos este sueño que ahora es una realidad, consideramos que nuestro objetivo, nuestra contribución en el desarrollo de Arequipa era tener una televisión novedosa, una televisión alternativa y creo que se ha cumplido porque el momento de llegar a Arequipa, los primeros programas, las primeras emisiones, que fue todo un reto, creo que marcó la pauta para que la televisión arequipeña mejore, haya competencia y eso es bueno porque quien gana es el pueblo de Arequipa. Pero la iniciativa y deseos de hacer empresas se confrontó con la existencia de un mercado duro, pues las empresas no veían en esos años a la publicidad en televisión como una alternativa para lograr el crecimiento de sus negocios. Siendo nosotros un canal de UHF, una frecuencia que es el canal 53, que es bastante difícil de posicionarla, pues hoy en día TV Mundo ha logrado un sitial interesante en lo que es la teleaudiencia de Arequipa. Siempre apostando por la cultura, educación y... Obviamente, o sea, nosotros somos un canal totalmente independiente, no tenemos ningún tipo de tendencia política y eso pues lo conoce el medio y siempre los contenidos de los programas tienen que tener un alto grado educativo, porque de eso se trata la televisión educativa comercial. Crecimiento que no pudo ser frenado ni por los actos delincuenciales de la que fue víctima la empresa. Al canal y la verdad el 100% de los equipos nos vimos reducidos al 20 o 30%, solamente nos habían dejado los muebles, pero toda la parte del equipamiento, las computadoras, las cámaras, se las llevaron. Entonces eso para nosotros marcó una etapa en la cual si seguíamos o no con el negocio. Entonces creo que la intención de querer a raíz de eso seguir haciendo empresa fue lo que a nosotros nos dijo, veamos la visión, veamos la visión y bueno, armémonos de valor y hay que seguir invirtiendo. En los últimos años Arequipa sufrió un vertiginoso crecimiento económico y el esfuerzo desplegado por los trabajadores de la empresa también se intensificó, creando productos propios que colmaron la programación diaria del canal. Programas como Mundo en la Noticia, Chévere, Mundo Deporte y el magazín Arequipa Familiar, incluyendo programas provenientes de la red de Televisión Peruana Nacional, como Napa y Enlace Nacional, así como el programa Contrastes, cuyos cambios son evidentes al paso de estos últimos años. Bueno, en principio me parece una excelente noticia que se estén cumpliendo seis años de una emisora cuya vocación en la programación es ser eminentemente local y ahora tengo entendido, están anunciando precisamente que el total de su programación es de producción propia, producción local o producción nacional y se ha dejado de lado otro tipo de contenidos, lo cual es una muy buena noticia, no solo para el canal, es una noticia para la sociedad arequipeña. Tenemos que comenzar a descentralizar los medios de comunicación también, no depender de los medios que se generan en otra realidad en Lima, que tienen contenidos de interés para esa realidad, no para la nuestra. Es una buena noticia en resumen. Mostrando la calidad de producción televisiva, que se manifiesta en la aceptación de varios autoridades locales, además de exitosos empresarios inmersos en los medios de comunicación. Y hoy podemos ver con satisfacción, luego de seis años, que se trata de un canal, como dice mi compañero, que ha logrado penetrar las entrañas de la comunidad arequipeña y creo del sur del país, porque tengo entendido que también tienen otra televisora en el Cusco. Por esta razón, cuando el canal apuesta por la educación, me parece que demuestra la sabiduría y la certeza como una administración y una empresa ha logrado calar tan profundamente en la sociedad arequipeña. Como dije en ese momento, los felicito y los animo a seguir teniendo un espacio como el que tienen ustedes de información y de correcta formación de la opinión pública. Eso es muy importante. La labor, creo, de los periodistas y de ustedes, junto con otros colegas, por supuesto, lo están demostrando así, dejar de lado las noticias truculentas, las noticias sensacionalistas, él me dijo y le dijo y usted que responde, sino buscar más bien, informar bien a la gente y a través de esa buena y correcta información conseguir que la opinión pública sea la adecuada. Demuestra que en provincias podemos hacer las cosas y podemos hacerlas bien, no tenemos que recibir necesariamente los empaquetados que nos vienen de Lima o del extranjero. Y nosotros simplemente someternos a mirar y a observar eso. Creo que nosotros podemos ser protagonistas de lo que pasa en Arequipa y TV Mundo está dando muestras de ello. El reto asumido por los 30 trabajadores de la empresa, quienes en lugar de ver al canal como un trabajo, ven en ella una gran familia. Más que trabajo es una familia, tú lo has dicho, acá se trabaja con mucha alegría, con mucho respeto, con mucha puntualidad también. Y lo más importante es que acá TV Mundo trabaja para los hogares de Arequipa, que es lo más importante, llevándoles alegría, que es lo que necesitan en estos momentos. Trabajo que se intensificará en los próximos meses, con el ingreso de la televisión digital, además de la reincorporación a la señal de cable. Hemos sido monitoreados por un canal de cable, el canal es Willax Televisión. La semana pasada tuvimos una reunión con sus funcionarios, con el señor Gilberto Hume y con la señora Cecilia Valenzuela, y nos han mostrado su inquietud de querer hacer un Young Adventure con ellos y que nuestro medio de comunicación a nivel de sus noticieros puedan salir a través de su señal a nivel nacional. Esto para nosotros representa dos situaciones. Una, que realmente nos enorgulló y es que un canal de cable de Lima, conociendo la calidad de sus funcionarios, se haya fijado y puesto los ojos en nosotros por el trabajo y la calidad de trabajo que hacemos. Y dos, también representa que las noticias de Arequipa se van a ver en todo el Perú. Cambios que se verán en este año y que prometen afianzar aún más la presencia de esta empresa televisiva dentro de los hogares de la ciudad blanca, teniendo siempre presente que solo un televidente bien formado y culto podrá ser capaz de generar crecimiento y desarrollo, renovando así el compromiso con la región Arequipa. ¡Suscríbete al canal!